¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que era un VHS? O peor tantito, un beta. Y bueno, la verdad es que supe de qué iba Final Girl, le tenía muchísimas ganas. Es un jueguito en solitario donde vamos a tratar de sobrevivir. Como ya lo dije, Final Girl es un juego en solitario en donde vamos a tomar el rol de precisamente la chica final de una película de terror. Y para quienes no están familiarizados con los Slashers, que es el género en que más inspira este juego, la chica final es aquella que ya le mataron a todos sus amigos, algunas veces hasta sus padres. Es la única persona que queda frente al asesino y es algo súper característico de este tipo de películas de terror. Y la verdad es que a mí me gustan mucho ese tipo de películas y ver eso en un juego de mesa la verdad me llamó muchísimo la atención y el hecho de que sea en solitario, pues todavía picaba más la curiosidad. Así que finalmente me pude hacer con la copia del juego base y las expansiones que están disponibles. Todo lo que tengo está disponible en Retail, no tomé nada de lo de Kickstarter. Así que puede que por ahí haya alguna que otra expansióncita, algún modulito que no estoy tomando en consideración. Pero bueno, como ya saben, antes de irnos a los pensamientos finales, vamos no con un tutorial, sino con la embarradita de reglas. Este es donde vamos a estar jugando todas nuestras acciones, donde todo lo que vamos a estar haciendo va a tener su centro. Lo primero que debemos hacer es escoger una de las chicas finales. Tenemos varias a escoger. Ajustamos la vida inicial y ponemos el terror de acuerdo a lo que nos indique el asesino. Durante nuestro turno va a ser muy sencillo. Vamos a jugar cartas para poder estar haciendo acciones. Las cartas van a costar tiempo. Una vez que nos quedemos sin tiempo, se nos acaba la fase. Pero también queremos estar guardando el tiempo para poder comprar más cartas para la siguiente ronda. La manera en que estas cartas funcionan, vamos a escoger hacer la acción en este caso, si yo me quisiera enfocar, y voy a tirar los dados. Veniendo del nivel de horror, es el número de dados que voy a tirar en mis tiradas de dados para ver si tengo éxito o no. Si está en la parte verde, tengo tres dados, aquí dos y aquí solamente un dado. Así que mientras más miedo le tengamos al asesino, pues más difícil va a ser hacer las acciones. Los dados tienen caras en blanco, caras que nos permiten descartar dos cartas para conseguir un éxito, y desde luego los éxitos en solamente dos lados del dado. Dependiendo del número de éxitos que consigamos, es la acción que vamos a poder hacer. En este caso, si me enfocara y tuviera dos éxitos, disminuiría el terror y subiría mi tiempo dos. Sin embargo, si fracaso y no tengo ni un solo éxito, pierdo dos de tiempo. Que recordemos, el tiempo maneja qué tantas acciones podemos hacer, y al mismo tiempo qué tanto dinero vamos a tener. Las acciones de costo cero son con las que empezamos, y son acciones muy básicas. Pero una vez que terminemos de hacer todas nuestras acciones, vamos a poder tener acceso a todavía más acciones. Vamos a suponer que terminé mi turno, y tengo cuatro de tiempo. Las cartas que usé en esta ronda no están disponibles para comprarse. Hasta la siguiente fase de compra voy a poder hacerlo, pero voy a poder tomar algunas de estas cartas, y el costo de su compra viene aquí abajito. En este caso, la carta de protegerme me costaría dos tiempos, y así es como voy a poder estar mejorando mi mano, hasta quizá poder usar el golpe crítico, que como ven hace bastante daño, y aparte hace que pierda miedo al asesino. Otras cosas que tenemos que tener en consideración de este tablero, es que nuestras chicas finales van a recibir un beneficio por cada víctima que rescaten. Cuando rescatas una víctima en el tablero, lo vas a colocar aquí, y una vez que llenes todas las secciones de víctimas, le vas a poder dar vuelta a tu carta, y tener una habilidad permanente que te hace todavía más fuerte. Conforme vas perdiendo tu vida, eventualmente vas a llegar a tu último golpe, y este último golpe tiene dos cosas. La primera es que te va a dejar tirar un dado más, pero también le vas a dar vuelta, y puede que revivas, o puede que no. Si revives, solamente vas a poder revivir una vez por juego, así que es tu última oportunidad para derrotar al villano, y desde luego aquí vamos a tener algunos ítems que nos van a estar ayudando todavía a ser mejores chicas finales. Bueno, esta es la otra parte de la sección del juego donde va a estar el tablero, el asesino, y lo que quiero mencionar es que los escenarios van a venir en estas cajitas, donde de un lado vamos a poder quitar la tapa es magnética, vamos a encontrar el asesino, y del otro lado, de igual forma, vamos a encontrar una locación. Hay algunos pasos que hay que seguir para poder dejar todo listo para poder jugar, pero prácticamente lo que vamos a estar haciendo aquí es estar moviendo nuestra chica final por todas las secciones, tratando de rescatar a las víctimas, las rescatamos llevándolas a algunas de las salidas, al mismo tiempo vamos a ir en algunas locaciones por algunos objetivos, o también para tratar de encontrar algunos ítems que nos van a ayudar durante el juego. Una vez que terminemos nuestro turno, hay que irnos a las secciones del asesino, en donde lo primero que va a hacer es su acción aquí, aquí viene el objetivo, y que hace normalmente se van a estar moviendo ya sea hacia la chica final o a las mismas víctimas para intentar matarlas. Matar las víctimas es la forma en que el asesino también va a poder evolucionar. El asesino va a ir moviendo este marcador, desatando algunas de sus habilidades, y también mejorando en su velocidad y en el daño que hace ya sea las víctimas o a la chica final. Pero lo importante de ir cuidando en qué momento va subiendo el asesino, es porque va a ir subiendo el horror, que nos va a ir limitando los dados, y al mismo tiempo va a liberar su poder oscuro. Estos poderes oscuros son varios, y si quieres subirle la dificultad, varios asesinos vienen con un poder épico, que viene con el marco rojo, que es muchísimo más difícil de vencer. Después nos vamos a trasladar acá, los eventos no se van a desatar, salvo que algunas cartas del deck de terror lo digan. Vamos a revelar una de estas cartitas del deck de terror, y vamos a hacer lo que dice. Y eso es todo lo que haría el asesino, hace su acción, luego revelamos una carta de terror. En dado caso de que el deck de terror se haya acabado, es cuando se va a desatar el final, que le vamos a dar vuelta a este pedazo de la carta, y va a tener una acción mejorada. Esta también va a cambiar, hay algunas que se enfocan más en movimiento, otras en estar asesinando más fácil. Dentro del deck de terror también hay lo que se conoce como poderes oscuros menores, los cuales se van a colocar encima de aquí del tablero del asesino. En cuanto le hacemos daño tenemos que quitar primero los corazones que vienen aquí. Una vez que hayamos hecho se pierde esto, el asesino, igual que la chica final, en el momento en que llega su último golpe, tiene un token de corazón que nos va a dar un dado adicional, y puede o no que también reviva una vez que le quitemos este token. Y ya ese es todo el juego, estos espacios son en dado caso de que se llenen muchísimo a la zona, simplemente los trasladamos acá y ponemos un marcador que indica que los que están aquí, significa que están en tal zona del tablero. Y así vamos a repetir la fase del jugador, después la fase del asesino, algunas otras cositas de mantenimiento que hay que hacer, que no es nada complicado, y el juego va a terminar en el momento en que logremos acabar con el asesino, o el asesino acabe con la chica final. Y bueno, a grandes rasgos, así es como se juega Final Girl. Como pudieron ver, las mecánicas bases son muy sencillas, es un jueguito rápido, y quiero empezar con lo bueno del juego, porque hay un gran pero al final. Primero que nada, la temática es una chulada, la verdad, el entender que hay algunas víctimas que sí os iban a morir, todo el flavor text que trae las cartitas, que le agregan todavía muchísimo más saborcito al juego. La verdad es que si eres muy fan de este estilo de peligros de terror, vas a encontrar muchísimas referencias y guiños a la temática. Quizá la cosa que más me encanta del juego, que no es tan mecánico, es la modularidad que tiene. Puedes estar usando diferentes escenarios con diferentes asesinos, puedes estar cambiando la chica final, los eventos que van a suceder son bastantes, solamente se van a revelar alrededor de 3, 4 máximo, las cartas de terror que vas a jugar, los poderes de cada uno de los asesinos. La verdad es que puedes hacer una combinación increíble, en especial si tienes unas 2 o 3 expansiones. Esa modularidad, al mismo tiempo, le da muchísima variabilidad al juego. Hay veces que aunque tengas el mismo asesino y la misma locación, las acciones, la toma de decisión que vas a hacer, va a ser muy diferente, porque a lo mejor los poderes que tienes, te obligan a jugar de cierta manera, los ítems que vas a encontrar, los eventos que suceden. La verdad es que cada vez que pones Final Girl en la mesa, te vas a encontrar con algunas cosas diferentes. Y todo esto, obviamente, le da un montonal, montonal de rejugabilidad, que se aprecia bastante. La verdad es que para ser un jueguito que es sencillo en cuanto a la mecánica de juego, toda la toma de decisión que tienes se aprecia muchísimo. ¿En qué momento me dedico a salvar gente? ¿En qué momento me protejo? ¿En qué momento ataco? ¿Cuándo es bueno ir por los ítems? ¿Cuándo no? ¿Qué ítem vale la pena? ¿Qué estoy tratando de conseguir en el juego? Toda esa toma de decisión, abonado con el sistema económico que tiene el juego, en el cual vas a tener que decidir si seguir haciendo acciones, lo cual es bueno, o guardarte esas acciones, inclusive sacrificarlas para conseguir más tiempo, lo cual te va a dar todavía más oportunidad de conseguir mejores acciones, lo cual también es bueno. Esa toma de decisión, ese hago este sacrificio para obtener esa recompensa, es algo que yo disfruto muchísimo en los juegos, y este juego lo tiene de a montón. Para ser un juego en solitario, que a mí me guste, la verdad es que el turno de la inteligencia artificial, o lo que sea con lo que estás jugando, tiene que ser muy rápido y muy directo, y aquí en Final Girl realmente está pulido, la verdad me encantó, no hay mucha fase de mantenimiento, simplemente haces una pequeña acción del asesino, después le verás la carta de terror, y continuamos, por ahí va a haber algunos daños, alguna toma de decisión, pero todo es muy sencillo, y realmente te la pasas pensando, y jugando tus turnos en el juego. Y si ya te vendí el juego, perdón, pero hay un gran pero, que sí tengo que mencionar. La verdad es que el juego sufre de mucho, mucho azar. Solamente está el azar de los ítems que vas a tener, los eventos que se van a resolver, y las cartas de terror que te van a estar tratando de meter la pata. También tienes que lidiar con la posibilidad de que, a pesar de haber planeado a la perfección tu turno, todo se reduce a una tirada de dados, y ese es el gran pero que tengo en el juego, lo que evita que se vuelva mi juego solitario favorito, y lo que también evita que pueda recomendar sí o sí este juego. Si todo lo que ya dije te pareció increíble, creo que sí te lo puedo recomendar, pero si buscas una experiencia un poco más estratégica, a lo mejor esta parte de los dados sí te va a pesar. Desde luego, hay posibilidad de mitigar un poquito el azar, los mismos dados te permiten decidir si sacrificas dos cartas, para convertirlo en un éxito, pero hay veces que simplemente vas a tirar los dados, no va a haber éxito, no tienes la carta que te permite relanzarlos, no tienes el ítem que te ayuda, y todo se va al traste. De igual forma, la manera en que reviven hay veces que estás al límite, y el asesino revive, te da después otro golpe, y tú resulta que tú no reviviste, simplemente por azar del juego. Esta parte del azar afecta mucho la experiencia, puedes tener un juego donde todo se desarrolla genial, con decisiones tensas, pero hay veces que no importa qué tanto planees tu juego, simplemente no es tu día para estar tirando los dados, y no vas a estar jugando eficientemente. Puede ser muy frustrante, y sé que es un gran factor que a algunos de ustedes no les va a terminar de convencer, y puede que no disfruten el juego. Sin embargo, el juego me encantó, pero es porque disfruto todo lo demás que ya les mencioné, soy un gran fanático de la temática, de todos los guiños que tiene el juego, las partes mecánicas que tiene, la toma de decisión bastante interesante, pero incluso yo que disfruto el juego, aprecio todo lo que hace, y lo que ya les comenté, hay veces que termino una partida de Final Girl frustrado, porque hubo algunas tiradas malas, que de plano me arruinaron todo el juego. Y pues bueno, ese es Final Girl, me gustaría recomendárselos al 100%, yo sé que hay muchos de ustedes que lo van a disfrutar, y que el azar de los dados no les va a pesar, y en especial si son como yo, que son fanáticos de la temática, y están disfrutando la toma de decisión, ese saborcito amargo de los dados, no va a ser suficiente para que descarten el juego. Sin embargo, si eres alguien que te encanta tener control, sobre tus acciones, y que si pierdes sea por tu culpa, este juego a lo mejor, si te va a golpear donde te duele. Pero bueno, ese fue Final Girl, deja aquí abajito, si ya jugaste el juego, si no lo has jugado y te llama la atención, que más quieres saber sobre el juego, y desde luego si te gustó este video, y quieres ver más como él, por favor, no olvides suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.